Con el nivel alcanzado por Paolo Guerrero en Racing Club, Raúl Ruiz Díaz no tiene nada que hacer en la selección peruana. El depredador demostró que está muy por encima de la pulga y merece ser llamado por Juan Reynoso para ser la principal carta de reemplazo para Jean-Luc a la padula. Así como no existe discusión alguna sobre la titularidad del bambino por su excelente momento con el Cagliari en la Serie B, donde es Capocannoniere, con 16 conquistas. Tampoco hay dudas cuando se pone en la balanza a los otros posibles 9 de la bicolor. El máximo artillero del combinado patrio solo necesitaba rodaje para recuperar su nivel, y así lo hizo con la academia. Poco a poco fue tomando ritmo y hoy en Argentina todos lo elogian. En 8 partidos de la Superliga convirtió un tanto, aunque solo fue titular en un encuentro y estuvo 187 minutos en el campo previo al duelo frente a Newell's All Boys. Por la fecha 11, en la Copa Argentina necesitó 21 minutos para convertir, mientras que en la Libertadores dejó su sello estando apenas 71 minutos en la cancha. Esta importante progresión le permitió borrar ese nefasto paso por el Abay, con el que disputó 10 cotejos y no convirtió. Ahora es nuevamente el depredador que se hizo famoso con goles y grandes actuaciones. No hay más excusas para que el cabezón recurra a sus servicios, para potenciar un ataque que quedó cojo desde que sufrió una lesión en la rodilla derecha y dejó de vestirla bicolor desde octubre del 2021, tras la victoria por 2-0 contra Chile. La última oportunidad que tuvo Rui Díaz fue ante Alemania y en 45 minutos fue un desastre absoluto. Desaparecido, rendido a su suerte entre dos centrales enormes y sin capacidad de reacción para colaborar en la marca y presión, dejó pasar su último tren. Si bien el fin de semana convirtió su primer tanto de la temporada con el Seattle Saunders, el chato confirmó que no es jugador de selección, como si lo es Guerrero, quien se potencia cuando defiende al equipo de todos. Ante tremendas evidencias, hasta dentro del vestuario de la bicolor exigen el regreso del gran capitán al confirmar que su calidad sigue intacta. Me alegro mucho porque es una pieza clave para la selección. Sabemos de la calidad que él tiene, así que enhorabuena que ha vuelto a jugar y que esté mejor. Las puertas están abiertos para todos, y tampoco podemos darnos el lujo de dejar un jugador de esa categoría. Seguro el comando técnico sacará sus conclusiones, expresó Miguel Trauco, quien también fue su compañero en el Flamengo. Desde una mirada menos apasionada y más analítica, también coinciden en que Paolo es muy necesario para este nuevo proceso clasificatorio que se inicia en septiembre próximo. Estando en el fútbol argentino y en un club como Racing, va a estar en la selección. Si no lo citan, es porque Reynoso le quiere dar continuidad y el día a día en su club para que esté bien, para que se ponga a punto y para cuando lo necesite, explicó el uruguayo Sebastián Abreu. El actual estratega de la Universidad César Vallejo y conocedor del puesto de artillero como ninguno, señaló que no existe otro peruano con esa jerarquía, experiencia y categoría para representar al país. En el concepto de selección, Paolo siempre debe jugar. Es un jugador excepcional. Como en Uruguay tenemos a Luis Suárez, ustedes tienen qué más que cuestionarlo, disfrutar a un jugador que difícilmente vas a volver a encontrar en el paso del tiempo. Afirmó, en la primera fecha doble de las eliminatorias cuando el combinado patrio visite a Paraguay en Asunción y recibe en Lima a Brasil, uno de los fijos debe ser el depredador. Sin ir muy lejos, en junio, Reynoso tendrá la posibilidad de disputar dos amistosos, probablemente contra Chile y Colombia en Estados Unidos. En esos dos compromisos ya debería estar el hijo de Doña Peta y la pulga quedar al margen. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que Juan Reynoso convocará a Paolo Guerrero en lugar de Raúl Ruiz Díaz para empezar las eliminatorias? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.